Centenares de guatemaltecos salieron a las calles por sexto día consecutivo para pedir justicia para las 40 niñas fallecidas en un incendio en un centro de menores que ocurrió el pasado miércoles. Los manifestantes protestaron con expresiones artísticas en la Plaza de la Constitución bajo la premisa de que el Estado es el responsable del fallecimiento de las jóvenes, pues según varias fuentes estas se quejaban de maltrato. La música de cellos, violines y bajos organizada por el conjuntor que está tocando almas en la plaza, exigió la renuncia del presidente. Una puesta en escena donde los manifestantes se tiraron como cadáveres en medio de la plaza representó las violaciones a los derechos de las niñas. La casa hogar a cargo de la Secretaría de Bienestar Social tenía unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400 y en su interior convivían huérfanos menores conflictivos, niños víctimas de la violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían cumplido alguna pena por haber cometido delitos. Esta tarde tres exfuncionarios del gobierno de Guatemala que eran responsables del albergue fueron detenidos acusados de los delitos de homicidio culposo y cumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.